Bueno, ¿qué animal así has visto tú, curiosamente, a través de la ventana o en esta casa o en otra? Mira, yo comenté aquí una carta. A su vecino. A mi vecino, que son animales muy curiosos y nocturnos. Bueno, vi una primilla desde mi casa, que conté en la carta que... Que no la primilla, la del pueblo. No era la primilla del pueblo, era una prima chiquitilla que tengo. No, sino era un pájaro que yo oía, pero no veía, hasta que de repente me di cuenta que se camuflaba con el color de las tejas. Sí. Y es un ave rapaz. Es un ave rapaz, sí. Sí, muy bonita de ver. Y la jurraca, también veo mirlos. Sí, y yo, por ejemplo, hoy por la mañana levanto la persiana. Es verdad, es verdad. Bueno, he hecho fotos porque levanto la persiana y tenía pues cinco buitres leonados ahí, pero como a 30 metros del jardín. Sí, 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 o sea, como si tres colegas estuvieran tomándose un vino. Qué bueno que nuestra zona es normal. Yo siempre digo a Carlos, cuando viajamos por ahí vemos otro tipo de animales, nos parece una pasada. Digo, y nosotros lo vemos a diario este tipo de animales que seguramente un ornitólogo estaría admirado, ¿no? De tener, y para nosotros ya casi es normal. Y queremos hablar de, pues eso, que a Amalia Labrador, que es de Ciudad Real, pues lo que le ha sucedido y lo que ha aparecido en su jardín. Un caracol. No, algo más raro. Voy a leer un poquito, la tenemos ahí esperando y es algo que ha escrito ella, con lo cual más o menos os leo. Paseando por el camino de los almendros en mi finca junto con mis dos gatas, paseando con las dos gatas, me encontré subido en un almendro lo que en un principio pensaba que era otro gato, pero su gran tamaño me hizo dudar. Cuando me acerqué y vi sus orejas puntiagudas terminadas en punta, como un pincel negro rígido, su pelo blanco debajo de la barbilla a ambos lados de la cara, comprobé que sin duda era un lince. ¿En dónde? ¿Qué me estás contando? ¡Amalia! Hola, buenas tardes. Pero fliparías por colores, no, by colors. Pero era de peluche, ¿no? No, no, no. Ah, que alguien le había puesto a secar un árbol, ¿no? Qué fuerte. Estaba, pues, en una rama del árbol, pues, tranquilamente tumbado y descansando. Y menos mal que tranquilamente, que no se puso nervioso y que, bueno, que pudimos avisar para que nos ayudaran a que pudieran rescatarlo. Oye, vamos a empezar la historia por el principio porque a mí hay una cosa que es que me vuelve loco. O sea, cuando me leo esto que nos han mandado, paseando por el camino de los almendros en mi finca junto a mis dos gatas, he flipado. Y el que entre en Facebook puede ver la foto. Se ve el almendro, evidentemente, con sus florecitas rosas primaverales y el lince. Y el lince, he subido. Yo me imagino que lo primero que hiciste fue coger a los dos gatos en brazos y llevártelos de allí porque... Pues, nos quedamos... A ver, las dos gatas que tengo tienen ocho añitos ya. Y la verdad es que cuando paseo les digo, venga, chica, vamos a pasear y se vienen. Qué maravilla, tío. De siempre. O sea, que no he tenido ningún... Son muy buenas. Y bueno, la verdad es que nos quedamos mirando. Yo le hablaba incluso al lince porque viene de vez en cuando, viene por aquí un gato negro que se cuela en la finca y tal. Y dije, estás ahí, el gato y tal. Y luego, pues no, me acerqué y ya vi que no era el gato que yo esperaba. O sea, y el lince estaba tan ricamente, dijo, este árbol me mola que te caga, me voy a subir aquí, voy a tomar un poco el sol y Dios dirá, voy a echar la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que me asombró, que estaba allí muy tranquilo. Entonces, por el peligro de las dos gatas y por no alterarlo y que no bajara, en fin, y huyera y se pudiera lastimar, pues entonces llamé a mi marido y a mi hija y le dije, llevaros las gatas, yo me quedo aquí. Y a ver si con suerte, pues no se mueve de ahí y podemos llamar a emergencias o a alguien que nos pueda echar una mano, porque claro, mi temor era ese, que saliera corriendo, que se lastimara, la carretera la tenemos a 150 metros. Claro, eso es una de las cosas que más me agobiaría a mí en tu situación, porque dices, joder, es que tengo una carretera al lado, tengo un lince, pobrecito mío, que están ahí jorbaos. Claro, es que no es cualquier cosa, no es un gorrioncillo, que también da lástima, por supuesto, pero es que da un lince, es que yo me quedé asombrada y, vamos, cuando llamé a emergencias, les dije, oye, os mando fotos, porque dirían, esta mujer está loca. Esta mujer se ha apretado más de un vino y está viendo lince. Eso es. Porque esto, ¿en dónde sucede? Porque aquí en esta zona, es en la… En Ciudad Real. Es en la Poblachuela, que es una pedanía de Ciudad Real, pero está a dos kilómetros de Ciudad Real, de la capital. ¿Y en esta zona hay lince? No, no, aquí hacen suelta de lince en el programa que hay de reinserción y, bueno, pero sueltan los lince cerca de los montes de Toledo o por la zona de Montiel, que está a unos 100 kilómetros de Ciudad Real. Claro, pero… Entonces, lo extraño es verlo aquí. Además, la finca nuestra está vallada también y está situada, pues, entre la carretera de Piedra Buena y de Puerto Llano. Es como un triángulo, digamos, hacia Ciudad Real. Sí, pero… Es que se ha afortunado, porque mira que hay poco para ver uno. Como el que ve un dinosaurio. Esto hay gente que se encuentra un trébol de cuatro hojas y ella se encuentra un lince. Sí, sí, todavía estoy asombrada, la verdad que sí. Contentísima. Hombre, nos ha fastidiado. Y llamaste al 112 y hubo una respuesta rápida, ¿no? Sí, sí, porque me pasaron, le mandé las fotos y entonces me pasaron con la consejería de Agricultura. En Agricultura me pasaron el teléfono del responsable de seguimiento de aquí de Ciudad Real, con Javier, y con la finca El Chaparrillo, que es un centro de recuperación de fauna silvestre también. Escucha, he tenido la suerte en estos últimos días de repetir, porque ya lo conocía, de ver El Chaparrillo. Estamos grabando un programa para Castilla-La Mancha Media y fui al Chaparrillo y además… Ah, mira qué bien. Y flipé, porque digo, es que últimamente me están pasando cosas así, ¿sabes? Que se me une, que Bea habla contigo, que el lince está allí. Y yo flipando, le digo, ¿pero esto qué es, tío? O sea, y las instalaciones son una pasada y son unos maravillosos seres humanos, aparte de unos profesionales, como la copa a un pino, ¿eh? Nosotros nos han invitado a ir, porque yo no lo conozco, y nos dijo Elena, la veterinaria, pues sí, os invito a que vengáis a conocer las instalaciones y un poquito más adelante, en primavera, cuando ya haya más cositas que ver y sí que iremos. Es una maravilla. El lince lince, ¿lo tenían controlado ellos? ¿Lo conocían? ¿Era algo de…? No, no, venía con el collar, pero no, 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 venía con un collar, pero había perdido la señal en enero, entonces, pues, le cambiaron el collar. No tenía cobertura, dice el mamón. O la pila o algo. Exacto, sí, es que muchas veces que la gente sepa que a los lince cuando se les suelta, pues, se les pone un sistema de control, evidentemente GPS, pero se les pone en un collar y ellos se meten por sitios y algunas veces el sistema de conexión se va al garete. Claro. O sea, que es que encima la doble suerte, que es recuperar uno de los animales que no se sabía dónde estaban. Porque este animal, supuestamente, ¿dónde la habían soltado? ¿Te contaron un poco su historia o no…? Pues, no me contaron demasiado, porque, bueno, como hay varios programas que dependen de la junta y tal, pues, entonces no me dieron datos por confidencialidad, pienso yo. Sí, no, no, no. Entonces, bueno, cuando se lo llevaron, luego sí contacté con la veterinaria que me dijo que estaba en perfectas condiciones, que había pasado, era hembra, y pesaba 12 kilos, y que lo soltarían… ¿Y cómo se hicieron con él? Pues, trajeron una jaula trampa que viene en las fotos también, no sé si las habéis visto, y trajeron un conejo, que era el único que tenían en ese momento en el chaparrillo, que era la mascota. Un súper conejo, porque era enorme, un gordo total, y entonces… Diciendo, ¿pero qué pasa, tío? No podéis buscar a otro hombre, por favor. No, pero tienes final feliz, tienes final feliz. Sí, 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 porque tenía el compartimiento, claramente estaba separado, o sea, era jaula trampa, pero estaba en una zona protegida con otra puerta, digamos. Y se hicieron amigos, vamos, tambor y… Sí, sí, sí. Y sin bailar… Y entonces era… no corría peligro ninguno, ninguno. No, sí, sí, dentro de la coña, que ya no… que creo que nosotros ya tenemos muy claro… Bueno, la gente que nos escucha tiene muy claro cómo somos, pero yo me imagino al conejo diciendo… ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué susto me he llevado, tío! ¡Qué susto me he llevado, tío! ¡Qué susto me he llevado, tío! Estoy que no me puedo ir a ningún lado y… ¿Por qué no está dando una lata de whiskas o algo? Hombre, hay gente que se mete por un gusto en una jaula con un tiburón blanco, ¿no? Para verlo desde fuera, pues más o menos tuvo que… Pero eso lo eliges tú, pero el conejo, tío… Pobrecito, pobrecito, sí, sí, sí. El conejo tiene que estar todavía, que no suelta ni un mojoncillo. Y acabó cayendo, ¿verdad? Sí, sí, enseguida, además, porque nos dijo Javier, nos dijo, bueno, vamos a ver si hay suerte y esté cansada, porque pasaron cerca de cuatro horas hasta que llegaron porque venían de Almuradiel, de un pueblo que está a 100 kilómetros de aquí. Y entonces tardaron y, bueno, y eso nos dijo, bueno, si está cansado y tiene hambre, pues a ver si cae pronto. Y efectivamente nos fuimos todos, volvemos a casa y, nada, en un ratito nos asomamos, le dije a mi marido, vamos a ver si está… si ha caído ya. Y la puerta de la jaula lleva unos reflectantes que al cerrarse se veían. Claro, hay unos sistemas de aviso cuando se cierra la puerta. Eso es. Y enseguida lo vimos y llamamos y vinieron a por él y, nada, encantados. Si habéis visto las fotos, es una preciosidad. Es una maravilla. Es una preciosidad. Yo me imagino a la lince ahí en el árbol y de repente dice, pues la verdad es que estoy aquí estupendamente y ahora me montan un mercadón abajo, tío, es que esto es maravilloso. Oye, y si no siempre se podría haber llamado a los cuatro Lampanadillas. Totalmente. Oye, hay una cosa que me encanta del texto este que has escrito, que acaba diciendo. Me gustaría hacer un llamamiento a todos. En cualquier momento puede aparecer ante nuestros ojos un caso similar. Algún animal que necesita nuestra ayuda. Que esté en un entorno que no le corresponde no tiene por qué ser uno que esté en peligro de extinción. Busquemos ayuda si no tenemos los medios adecuados o desconocemos cómo actuar. La recompensa será enorme para todos, para cuidar nuestro planeta. Te como entera, te como entera, entera. Gracias. No, Leche, es que mola, mola, porque tú sabes también que si le hubiera tocado a otro estilo de persona que apareciera el lince en su casa, igual le habían apedreado. O descerrajado un tiro y a partirlo disecado para ponerlo en el salón de casa. Sí, yo creo que podemos ayudar todos poquito a poco y con cualquier ocasión que tengamos. Hacerlo por ellos porque la recompensa y la satisfacción es enorme. Y la cara que ponen es increíble. Amalia Rodríguez de la Fuente. Amalia Rodríguez de la Fuente, que muy bueno. Una pequeña corrección porque los que normalmente estamos en el entorno que no nos corresponde somos nosotros, no ellos. Hombre, claro, en el entorno. Nosotros lo que hacemos es jorobar los entornos. Que gracias, corazón, de verdad. A vosotros, a vosotros. Y envidia, envidia, la envidia nunca sana. Envidia cochina. Envidia cochina, marrana, de que hayas disfrutado. A un lince en absoluta libertad. En su libertad, que eso es una maravilla. Pues un beso muy grande y gracias por compartir con nosotros esta maravilla. Pues igualmente, ha sido un placer hablar con vosotros. Aquí tienes tu casa, cielo. Un beso muy grande. Muchas gracias. Adiós. Gracias, un beso. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.